Buenas noches. Con gusto procedemos ahorita a la clase de teoría general del proceso para la sección de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. No sé si hay alguna pregunta, me gustaría aprovechar para resolverla. Y hoy vamos a ver el tema de la excepción procesal. Quería ver si hay alguien ya en la clase para poder comenzar con ella. Vamos a estar usando el capítulo o el tema 9 del libro de la licenciada de Juárez que se llama Excepción Procesal. Tema 9. Muchas gracias Gabriela, bienvenida. A ver quién más está en la clase. Marielos. Y Kimi. Vamos 3 a 0, a ver qué pasó jóvenes. Karen, 4 a 0. Cristina, 5 a 0. Betty, 6 a 0. Muy bien, Leonel. Sharon, 7 a 1. Alexander, 7 a 2. Alejandro, 7 a 3. Carla, 8 a 3. Ingrid, 9 a 3. Bueno, vamos a dejar de contar porque. Jero y Michelle. Uy, chica, 11 a 3. Jessica, muy bien. Bienvenidos. El tema de la pretensión procesal, perdón, de la excepción procesal, ya lo hemos tratado, pero hoy me gustaría como que cerrar el punto. Adán, Carla, Gerson. Muy bien. La excepción realmente es el opuesto o el reflejo de la acción. La acción es el poder que tengo de acudir a los tribunales a que me escuchen, a que trabajen, a plantear mis pretensiones. ¿Quién es el sujeto pasivo de la acción? El sujeto pasivo de la acción es el órgano jurisdiccional. Porque yo tengo el poder o la facultad de acudir al órgano jurisdiccional a obligar al órgano jurisdiccional a que analice mis pretensiones. Aunque no tenga pretensiones, aunque no tenga interés, aunque lo que estoy planteando no es cierto, yo tengo el derecho de que el órgano jurisdiccional me atienda. Y el derecho de defensa, bueno, el derecho de acción está contemplado en los artículos 29 y 30, 28 y 29, perdón, de la Constitución. El 28 es el derecho genérico de petición y el 29 es el derecho de acción. Abrir es el tribunal que me atienda. El 12 es el artículo que regula en la Constitución el derecho de defensa. Toda persona tiene, igual que tiene derecho de acción, tiene el derecho de defensa. La defensa de la persona y de sus derechos es inviolable. Nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Todavía ese artículo 12 de la Constitución está desarrollado por el artículo 14, me parece, esta ley dijo, de la ley del organismo judicial. Perdón, el 16. Este, en la ley del organismo judicial, el 2, el artículo 12, lo desarrolla el artículo 16 de la ley del organismo judicial. Si ustedes se fijan, dice, El derecho de acción tiene su correspondiente en el artículo 15 de la ley del organismo judicial, porque dice que toda persona tiene libre acceso a tribunales, y entonces en el 15 dice, de la ley del organismo judicial, obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar, ni denegar la administración de justicia sin incurrir en responsabilidad. Y el 16 habla del debido proceso. Es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie puede ser condenado ni privado a sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal, seguido ante juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo, y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos sin en virtud del procedimiento que reúna los mismos requisitos. Fíjense pues, ¿y qué dice la Constitución también en el artículo 14? Dice que somos inocentes. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le ha declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada, o sea, en sentencia firme. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que han sido designados por los interesados ya sea en forma verbal o escrita, tienen derecho a conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Entonces ahí está también el derecho de publicidad. Por eso es que toda resolución que se dicte en un tribunal tiene que ser notificada a las partes, y sin eso no se les puede afectar. Pero aquí lo básico es que así como yo puedo acudir a los tribunales para atacar y plantear mis pretensiones en contra del demandado o del querellado, señor juez yo vengo a pedir que lo condenen a un pago de una indemnización de 100 mil quetzales porque me chocó mi carro o me botó mi casa o me incumplió con un contrato que me hizo perder mucho dinero. Esa es mi pretensión. Con base en mi derecho de acción yo planteo la pretensión. La otra parte contra la que yo, digamos, el derecho de acción, el destinatario es el tribunal, pero la pretensión, el destinatario es el demandado. El demandado tiene el derecho de defensa, cuyo destinatario es el juzgado. Antes de condenarlo, tiene que escucharlo, citarlo, oírlo y vencerlo en proceso legal. Y él también tiene derecho a presentar sus pretensiones o a plantear sus pretensiones. ¿Qué pretende? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? Bueno, lo que yo quiero es que se me declare inocente, yo no cause los daños, yo no cause el delito que se me imputa, yo no acepto haber incurrido en la responsabilidad penal o civil o administrativa que se me está queriendo endilgar. Esa es mi pretensión. ¿Qué es una pretensión? Es algo que trata de destruir la pretensión de la otra parte. La excepción trata de destruir la pretensión del actor o del creyente. Por eso es que aquí, dice Alcina, Hugo Alcina es un tratadista español, que la excepción deriva del derecho de acción y es el título o motivo que como defensa emplea el demandado contradiciendo o repeliendo lo que se le reclama, alegando en contra del demandante para excluir, dilatar, enervar la acción o la demanda del acto, la acción. Aquí hay un error, ¿verdad? Porque acuérdense que los tratadistas han ido evolucionando. Aquí habla de enervar la acción. La acción no la puede enervar o discutir porque la acción es ese derecho de acudir a los tribunales. Lo que quiere decir aquí Alcina es quiero excluir, dilatar, enervar la pretensión o la demanda del actor, ¿verdad? No la acción, porque la acción es ese derecho que tengo inalienable que porque soy persona puedo acudir a los tribunales. Igual que me dirán la defensa. El actor no está queriendo destruir la defensa. El actor tiene que respetar el derecho de defensa y el juzgado también tiene que respetar y darle el derecho de defensa al demandado. Con base en el derecho de defensa, el demandado puede plantear sus excepciones o sus defensas, que tienen por objeto destruir la pretensión del contrario. Uno dice, me deben, y el otro dice, yo la pagué. Me deben, la escritura es falsa. Yo no la firmé. La voy a aprobar durante el curso de proceso diciendo que esa firma es falsa. Me deben, yo no pude haber firmado su escritura, yo estaba fuera del país. ¿Está aquí, no está en un protocolo en Guatemala? Yo no estaba aquí. Vamos a ver qué dice la pregunta. Tengo una duda. Incluso si una persona confiesa haber cometido un delito inmediatamente después de cometido, pero no se le puede arrestar hasta que el MP impute los cargos. Vamos a ver. Aquí son dos cosas diferentes. Un arresto es una medida preventiva. Y sí, inclusive si una persona es sorprendida, infraganti, en flagrancia, después de haber cometido el hecho, inmediatamente después de haber cometido, la persona, se escuchan los disparos y va la persona y lo detienen los vecinos, los ciudadanos comunes y corrientes, ni siquiera la policía. Ahí se llama una detención infraganti o en flagrancia. Y eso se puede hacer porque, dice el artículo 6, ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. O sea, para ordenar una orden de captura o una orden de aprehensión, tiene que haber una orden de juez que diga esa persona necesito que venga porque lo vamos a procesar por un supuesto delito y dictamos una orden de aprehensión. La excepción, va con un verde, se exceptúan los casos de flagrante delito o falta, que es flagrancia. Los casos de flagrancia es cuando, como se dice vulgarmente, a la persona la sorprendieron en la comisión del delito, como se dice vulgarmente, con las manos en la masa. O inmediatamente después de haberlo cometido. Se vio el disparo, inmediatamente sale la persona corriendo, lo detiene. Eso se puede hacer, porque hay delito flagrante. O estaba dentro de la casa o saliendo del banco con el dinero. Entonces, esa es una flagrancia de un delito o de una falta. Ahí se le puede detener, inmediatamente, por supuesto, ponerlo a disposición de la autoridad judicial competente. Ahora, si una persona confiesa haber cometido un delito ante la policía o ante el Ministerio Público, esa confesión no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque la confesión, para que tenga valor, tiene que ser ante juez competente y con abogado presente, abogado defensor. ¿Dónde está eso? Artículo 9. Interrogatorio a detenidos o presos de la Constitución. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos, no el Ministerio Público, no la policía. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas de la aprehensión. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. O sea, si confesó ante la policía o ante el mismo Ministerio Público, eso no es una confesión. No tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque lo que se está garantizando aquí es que no haya coacción, que no haya tortura, que no haya amenazas y que la declaración la preste el procesado frente a juez o tribunal competente y aquí en el artículo 8 dice derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que puede proveerse de un defensor el cual podrá estar presente en todas las diligencias judiciales y policiales. El detenido no puede ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. ¿Verdad? Y a las personas que son detenidas conforme al artículo 7 dice notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente en forma verbal y por escrito de la causa que motivó su detención. Usted está detenido por el delito de secuestro o por el delito de estafa o por el delito de violación o por el delito de homicidio o por el delito de daño, lesiones, lo que fuera. La causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó, que juez ordenó su detención y el lugar en que permanecerá. Usted va a estar detenido en el centro preventivo de detención de la zona 18. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. Mire, su esposo fue detenido por tal juzgado, por tal delito y está en tal lugar. Esos son los derechos que tiene cualquier persona que es sometida a un proceso y que está detenida. Y en el 10 dice que sólo podrán ser conducidas a lugares de detención, arresto o preventivos que no podrán ser conducidas a lugares de detención, arresto o prisión diferentes a los que estén legal y públicamente destinados al efecto. No podemos tener una cárcel secreta o una cárcel privada o una cárcel que no sea del conocimiento público. Los centros de detención, arresto o prisión serán distintos a aquellos en que han de cumplirse las condenas. Esa es otra situación. Es distinto. El centro preventivo de detención y el centro penal para cumplir penas, para cumplir condenas. En Pavón hay dos secciones. La granja modelo de rehabilitación penal es para cumplir penas y el centro de detención preventiva. Hay uno en la zona 18 y hay otro al lado del cumplimiento de penas, pero es totalmente diferente. Es un preventivo. Si se viola por la autoridad y los agentes que violen lo dispuesto en este artículo serán personalmente responsables por detención ilegal o por tratamiento ilegal de los detenidos. Entonces, ¿qué es la excepción? Es opuesta a la acción. Así como tengo derecho de acudir a pedir lo que se me antoje al tribunal, la persona que está sometida a un proceso también tiene derecho de defensa. Independientemente que al final vaya a resultar que si era culpable, que si cometió el hecho, que si infringió la ley, pero eso se va a saber hasta en la sentencia cuando quede firme. Durante todo el proceso hay que darle tratamiento como inocente y permitirle todas las defensas y que presente todos los medios de prueba que le puedan favorecer. En sentido restringido, la pretensión se funda en un hecho impeditivo o extintivo de la, aquí dice de la acción, pero realmente yo lo corregiría y diría de la pretensión, porque nadie puede impedir o extinguir la acción. ¿Qué es la acción? La facultad de acudir a los tribunales. Lo que aquí estaba queriendo decir al SINA es la pretensión. En sentido estricto porque se funda en un hecho impeditivo o extintivo de la pretensión. Por ejemplo, usted debe 100 mil dólares. No señor, ya los pagué. Yo no firmé la escritura de reconocimiento de deuda. Esa firma no es mía. Dentro del proceso voy a aprobar que esa firma está falsificada. Yo estaba fuera del país cuando esa escritura la autorizaron. Es imposible que yo haya estado ahí. O es imposible que yo haya estado el día de los hechos en Guatemala porque yo estaba fuera del país. Miren, aquí está mi movimiento migratorio. Mi pasaporte o migración informó que yo estaba fuera del país. Entonces, yo no puedo estar aquí. Este hecho que yo estoy alegando impide que los hechos hayan ocurrido tal y como los dice la otra parte, la parte actora, la parte querellante. Y se puede fundar en un hecho impeditivo o extintivo que el juez puede tomar en cuenta cuando el demandado los invoca. Por ejemplo, yo era menor de edad cuando se cometió ese delito yo era menor de edad y los menores de edad somos inimputables. O yo no estaba en Guatemala o esa deuda puede haber existido ya tiene más de cinco años de su vencimiento y ya prescribió. O esa deuda ya la pagué. yo debía cinco mil quechales pero a mí me deben diez mil hay compensación. Yo lo que estoy alegando con una excepción es una pretensión que trata de destruir o de enervar o de extinguir la pretensión de la otra parte. La excepción consiste en la negativa u objeción que hace el demandado al reclamo del demandante pretendiendo aniquilar el ejercicio del derecho invocado o impedir que se ejecute por lo que puede considerarse una acción del demandado denominada procesalmente excepción. Yo no diría que es una acción. Para mí el derecho de defensa es equivalente al derecho de acción. Usted tiene derecho de acudir a los tribunales a plantear sus pretensiones y yo tengo el derecho de que si planteó alguien pretensiones ante mí a mí me garantice mi derecho de defensa. El actor plantea sus pretensiones y el demandado plantea sus pretensiones que si vienen a destruir la pretensión del adversario se llaman excepciones. Yo lo maté señor juez pero lo maté en legítima defensa. Estoy tratando de establecer que si bien yo cometí el derecho fue en legítima defensa y esa legítima defensa extingue la responsabilidad penal. Esa sería una forma de excepción alegar legítima defensa. Yo sí lo maté le disparé pero él me estaba apuntando con un arma y me iba a matar. Si yo no hubiera defendido me mata. Yo estoy tratando de interponer una excepción que destruye extingue la responsabilidad penal. O si bien es cierto ese delito puede haber cometido hace tanto tiempo que ya pasó el doble de la pena. Ya hay extinción de la pena o extinción de la responsabilidad penal. Señor juez yo soy o mi defendido que ahí no lo tendría que decir él sino que lo tendría que decir el abogado defensor es inimputable. El señor está privado de sus facultades o es menor de edad o es incapaz o estaba fuera del país o actúa en legítima defensa ¿verdad? O tiene una causa de justificación y entonces esas son las o actúo en un estado mental de locura temporal ¿verdad? Un estado mental temporal. Entonces así como la teoría de la acción tiene el obrar abstracto el obrar concreto diciendo que la acción la tiene el que tiene el derecho esa sería el obrar abstracto la pretensión también dice que la tiene el que es inocente o la que la tiene el que no debe nada tiene derecho de defensa sería el obrar abstracto el obrar concreto perdón o el obrar abstracto que la tiene cualquier persona independientemente de si es culpable o inocente al final del proceso considera la acción o la excepción procesal como correspondientes a quien tiene o no la razón es una situación de igualdad procesal aunque tenga o no tenga la razón tengo derecho de defensa aunque tenga o no tenga la razón tengo derecho de acción las teorías más aceptables en el derecho procesal moderno son las que se encuentran ligadas con el obrar abstracto o sea independientemente de quien tenga la razón o no eso se va a saber al final las dos partes tienen acción y defensa y como la acción se manifiesta con las pretensiones y la defensa con las pretensiones contrarias o excepciones Couture el padre del derecho procesal señala que a un derecho de acción genéricamente entendido abstracto corresponde a un derecho de defensa también genéricamente entendido ¿qué quiere decir eso? todas las personas tienen derecho de acción y derecho de defensa ¿por qué? porque la constitución se los garantiza en el artículo 12 el derecho de defensa y en el artículo 29 el derecho de acción y además tenemos que tratar a todos como inocentes hasta que en sentencia se declaren culpables nuestros derechos no son el de atacar y de defensa no son del demandante o del demandado porque aquí en este momento en que les aceptamos la demanda o la querella o les aceptamos sus defensas o excepciones no estamos diciendo que tienen la razón o no lo que tenemos es la obligación de darle trámite a lo que nos están pidiendo ya se sabrá en la sentencia firme quién tenía o no tenía la razón el juez al final va a escoger qué pretensiones concede y qué pretensiones deniega si las del actor todas o algunas o las del demandado todas o algunas obviamente las pretensiones del demandado son destruir las pretensiones del actor o tienen o tienen a extinguir impedir o enervar la pretensión del contrincante del que usó el derecho de acción para plantear pretensiones en contra del demandado o del sindicato tanto los demandantes como los demandados pueden ser maliciosos o temerarios en la forma en que manifiestan en el proceso alguien puede decir mira a mí me den 50 mil quetzales y no le deben nada se lo estoy inventando pero tiene derecho de acción ya se verá en el proceso en el curso del proceso si logra probar o no que sus pretensiones son fundadas el demandado a lo mejor debe pero le tenemos que dar la oportunidad de que interponga sus defensas sus excepciones la mala fe la pueden usar no es exclusiva del actor ni del demandado cualquiera puede actuar con mala fe que pasa aquí en el artículo en la ley del organismo judicial respecto de la mala o buena fe dice el artículo 17 de la ley del organismo judicial los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe artículo 18 de la ley del organismo judicial abuso del derecho el exceso y mala fe en el ejercicio de un derecho o la abstención del mismo que causen daños y perjuicios a las personas o propiedades obliga al titular a indemnizarlos yo puedo comparecer aquí y digo mire ese señor me debe 100 mil quetzales embarguele su casa su sueldo arraiguelo y causar toda una serie de problemas a lo mejor al final yo no logré probar que era cierto lo que yo estaba diciendo y pierdo el juicio entonces voy a ser condenado a los daños y perjuicios que yo le cause al señor porque sin derecho o sin lograr probar que me debía 100 mil quetzales yo le cause problemas le embargue su casa perdió su trabajo perdió perdió su casa porque no pudo pagar sus deudas porque yo le embargué su sueldo lo arraigué y tenía que hacer un viaje hacer un negocio o le cause problemas y no pudo viajar perdió las conexiones y además le cause daños y perjuicios por haberlo demandado de mala fe igual el que se defiende a lo mejor se defiende de mala fe y entonces si causó daños y perjuicios los va a tener que indemnizar eso es en el artículo 18 de la ley del organismo judicial o sea cualquiera puede actuar de buena o de mala fe si actúa de mala fe causó daños y perjuicios puede ser condenado por ejemplo al final del proceso lo pueden condenar por calumnia usted acusó a esa persona de un hecho que no había cometido eso constituye calumnia y si en la sentencia que lo absuelve a la otra parte dice no pero la acusación fue calumniosa lo pueden procesar a usted ahora por el delito de calumnia el paralelismo entre la acción y excepción procesal se defina de esta última está constituida la excepción es un derecho autónomo es un obrar abstracto es un derecho público le corresponde a toda persona quien se lo reconoce la constitución es abstracto ya dijimos y es un derecho cívico porque está contendido en la ley fundamental aquí está mal escrito en la ley fundamental en el caso guatemalteco es el artículo 12 la garantía constitucional consiste en último en último término no ser privado de la vida la libertad de la propiedad y la honra sin las cuales el proceso no se tramitaría conforme a la ley por eso es que no se debe permitir y es inconveniente que las personas por ejemplo presenten a los medios de comunicación cuando son acusados de un delito eso es una simple denuncia una simple querella no se le ha privado de la presunción de inocencia y es incorrecto presentarlo a los medios como una persona culpable o por ejemplo decir mire esa persona no puede ser candidato porque tiene tal señalamiento tiene una denuncia tiene una querella o tiene 50 querellas en su contra son querellas son pretensiones que alguien está ejercitando perdón en contra de esa persona son meras pretensiones no son condenas cuando sea condenado diga ah bueno esa persona tiene condena firme por tal delito o por tal deuda o por tal incumplimiento administrativo mientras tanto se trata de meras pretensiones en contra de la persona y no se le puede perjudicar con su derecho de con su presunción de inocencia artículo 14 toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutorial es decir firme y aquí habla en el artículo en el código personal penal también dice que no se le puede afectar temporalmente en sus derechos el que dice en el 16 debido proceso es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales nadie podrá ser condenado ni privado a sus derechos sin haber sido citado oído y vencido en proceso legal estos ladrillos son de pura solidaridad en proceso legal ya 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 seguido ante juez o tribunal competente y preestablecido en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo gracias que tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos sino en virtud de procedimiento que reúna los mismos requisitos eso es eso es el derecho de defensa el derecho de pretensión todos somos inocentes y se nos debe tratar como inocentes durante el proceso entonces esa es la decepción corresponde a ya que el destripador pero cuando sea declarado ya que el destripador será ya que el destripador mientras tanto es inocente vamos por partes diría ya que el destripador ay perdón me dio un ataque de catarro bueno ahora ¿qué actitudes puede asumir el demandado frente a la demanda? entonces eso está en la página 122 del libro de la licenciada de Juárez en el tema 9 en otro otro tomo de la licenciada en otra edición de la licenciada probablemente son otros las páginas primero una actitud de total pasividad no hacer nada le notifica la demanda la tira a la basura la guarda la esconde para que no le vaya la esposa lo que sea y no hace nada no comparece el proceso el efecto de eso es que se le puede declarar rebelde y se le termina el juicio en rebeldía sin tomarlo en cuenta pero lo puede afectar la situación porque le dieron la oportunidad de defensa y no la no la no la aprovechó no tiene la obligación de defenderse tiene la carga de defenderse si no se defiende nadie le va a decir venga y defiéndase pero ya le dieron su oportunidad le dieron sus 9 días en un caso laboral le dan su audiencia para que se presente el patrono no llega pueden continuar el juicio en rebeldía en un caso civil lo mismo le dan 9 días para que se defienda 3 días 5 días dependiendo del tipo de juicio no llegó rebeldía contumacia así se llama la figura contumacia o rebeldía se sigue el proceso contra quien fue notificado y no quiso comparecer por eso se llama el emplazamiento le dan un plazo para que se presente a defenderse no lo aprovechó la edición del 2022 está en la página 162 gracias jesús siento que 62 40 páginas más ahí está cabal Miguel Torres también esas otras otras actitudes que puede tener una es pasiva total no hacer nada actitud menos pasiva es que comparece a señalar lugar para recibir notificaciones mire yo estoy enterado que hay una demanda en mi concha por favor notifíquenme en esta dirección lo que vaya pasando en el proceso no es muy normal o muy usual esa actitud pero puede pasar mire solo quiero estar enterado de que está pasando a lo mejor la demanda no le ve ni pies ni cabeza y dice bueno pero por lo menos quiero estar enterado y para que no me embarguen porque la rebeldía o contumacia tiene como efecto que le pueden embargar o intervenir o arraigar al demandado que no se está compareciendo a defender entonces para evitar eso bueno aquí está mi dirección para recibir notificaciones una pasiva desfavorable es donde comparezco a aceptar los hechos o las pretensiones dicen que causé daños me allano acepto total o parcialmente mi esposa quiere el divorcio me allano estoy de acuerdo en que se declare el divorcio parcialmente porque me allano a divorciarme pero no por la causal que dice mi esposa o no a que se dividan los bienes en la forma que dice mi esposa o que los hijos no los voy a poder ver o los voy a ver en la forma o la oportunidad en que está pidiendo la otra parte me allano al divorcio pero no a la forma de distribuir los bienes a visitar a los hijos ni a la pensión alimenticia que me están pidiendo entonces es un allanamiento parcial o total dependiendo oposición y defensa negativa ha ido no señores no es cierto no debo y es totalmente falso no cause daños es totalmente falso me opongo no estaba yo en el lugar de los hechos no cause yo esa violación esas lesiones ese homicidio no me opongo no es cierto obviamente el proceso penal es distinto del proceso civil pero básicamente la misma actitud yo no debo yo no firmé esa escritura es falsa vengo a contestar la demanda en sentido negativo ya oponer esa es una parte y también puedo poner excepciones ya prescribió ya caducó el derecho si hubiera habido infidelidad ya pasaron los seis meses y ese derecho se tenía que pedir durante los seis meses de que se enteró la otra parte de que había infidelidad caducidad de la acción o de la caduca la pretensión de pedir el divorcio por esa infidelidad porque ya pasaron seis meses y tenía la otra parte seis meses de oportunidad para hacerlo ya caducó prescribió el derecho porque la deuda tenía cinco años de vencida tiene cinco años de vencida y no hay hipoteca si hay hipoteca prescribe en diez años después del vencimiento dejó pasar la parte actora quince años para venir a demandar esa deuda ya está prescrita entonces aquí comparezco a contestar la demanda negativo negativo y a interponer excepciones de caducidad no se planteó la pretensión en tiempo prescripción ese derecho ya está prescrito ya por el transcurso del tiempo se extinguió cosa juzgada ese caso ya lo discutimos ya hay una sentencia sobre el respecto no se puede hacer dos veces el mismo proceso hay cosa juzgada otra excepción compensación yo debía diez mil pero a mí me debían quince entonces se compensan las deudas todavía me deben a mí cinco transacción celebramos un convenio con relación a este problema y aquí está la escritura de transacción pago esa deuda y a la pagueja aquí está mi carta de pago mi recibo mi nulidad o falsedad esa escritura no la firme yo es falsa me falsificaron la firma lo voy a aprobar durante el curso del proceso con los expertos y los calígrafos y todas las pruebas que yo pueda tener yo no estaba en el país ese día que aparece como que yo otorgue esa escritura es imposible que yo la haya hecho entonces esas son las excepciones que va a interponer la parte demandada en lo penal es lo mismo yo actué bajo legítima bajo legítima defensa es cierto yo cometí ese hecho pero porque a mí me estaban amenazando o porque por miedo invencible temor reverencial son causas de justificación en lo penal así como el allanamiento pues podría decir sí confieso yo cometí el hecho ¿verdad? antes decía que el divorcio no se podía declarar con el mero allanamiento ahora ya eso lo quitaron y sí se puede declarar con el allanamiento de las dos partes de la parte demandada y el último punto es que no sólo no acepto que yo cause ese daño sino que a mí me causaron daños en mi vehículo entonces no estoy de acuerdo en pagar los daños del otro vehículo sino que yo vengo a demandar que a mí me paguen los daños de mi vehículo o que yo no estoy de acuerdo en divorciarme por los hechos que está esgrimiendo la otra parte sino que yo vengo a demandar el divorcio pero por hechos causados por la otra parte por el actor yo convierto al actor en demanda contrademanda o reconvención una contrademanda es una acción o excepción para ser técnicos yo soy demandado en la primera demanda en ejercicio del derecho de acción el actor comparece y plantea una pretensión de divorcio digamos contra una persona ¿cuál es la la reconvención? pues el demandado se convierte en actor en ejercicio de su derecho de acción plantea una pretensión contraria dice no sólo no acepto divorciarme o no es cierto que hubo infidelidad sino lo que hubo fue malos tratos o conducta que es insoportable la vida en común o infidelidad de la otra parte entonces yo vengo a plantear una demanda de divorcio o contrademanda o reconvención y me coloco como actor y coloco a la parte actora como demandada ¿verdad? entonces es como que invertir los papeles por eso se llama contrademanda o reconvención no cause los daños de ese vehículo sino que a mí me causaron y yo vengo a demandar que me paguen mi cargo o que se declare el divorcio pero por la causal que yo estoy invocando no sólo no estoy de acuerdo en que no voy a ver a mis hijos o que los voy a ver en la fecha que diga la otra parte sino que yo no quiero que esa parte vea a mis hijos porque hay drogadicción prostitución abandono de los menores explotación lo que fuera entonces ahí estoy yo contrademandando obviamente no eso no me garantiza que voy a ganar pero la actitud que yo estoy asumiendo es totalmente me estoy colocando como un actor en contra del actor y estoy colocando al actor en la posición de demandado de las pretensiones que yo estoy postulando eso se llama contraataque o contrademanda o sea contrademanda o reconvención en este caso aquí se case en este caso roco demandado comparece al proceso y formula una nueva demanda contra el demandante dando lugar a la institución procesal denominada reconvención o contrademanda con esta el sujeto pasivo de la relación jurídico procesal o sea el demandado fija pretensiones contra el sujeto activo convirtiéndolo en demandado en proceso y pasando a ser el demandante o sea en este caso vamos a tener dos demandantes y dos demandados por pretensiones cruzadas ¿verdad? no solo yo no robé sino que a mí me robaron acuso de robo a la otra parte debe plantearse por el demandado siempre que los hechos en que se funda sean conexos por razón del objeto o del título de demanda pues de otra manera no puede surgir de la vida jurídico procesal y después las excepciones que se pueden plantear pueden ser excepciones de forma aquí está como que en un orden que no es el lógico primero se interponen las excepciones de forma ¿cuáles serán las excepciones de fondo? demanda defectuosa señor juez esa demanda no contiene los requisitos que dice el artículo tal el 106 o el 61 del código procesal civil y mercantil no tiene nombre edad estado civil del actor ni el demandado los datos que tienen que llevar pruebas petición no tiene firma no tiene sello demanda defectuosa incompetencia señor juez usted no es competente para este caso usted es un juez laboral y este es un caso civil o usted es un juez del departamento de San Marcos y yo vivo en Altavera Paz incompetencia por razón del territorio incompetencia por razón de la materia incompetencia por razón de turno grado o jerarquía ¿verdad? y prescripción esas son excepciones de fondo de forma perdón que tienen efecto como excepciones de fondo si se declara con lugar que ya está prescrita la obligación se interpone con una excepción previa pero tiene efecto de perentoria o de fondo caducidad señor juez pero si este caso ya pasaron los seis meses para que me demandaran por esa infidelidad la persona que está alegando el divorcio por esa situación dejó pasar seis meses de los malos tratos de la infidelidad y demás entonces esa pretensión ya caducó falta de cumplimiento de la condición o del plazo señor juez esa demanda esa deuda que me están diciendo tiene un plazo de dos años y no han vencido falta el cumplimiento del plazo a que está sujeta a la obligación me podrán demandar entre un año pero ahorita no falta el cumplimiento de la condición a que está sujeto el derecho que se hace valer este derecho va a funcionar cuando la otra parte haya cumplido con su condición que es terminarme la casa yo le tengo que pagar la construcción de la casa cuando me enchegue la casa terminada como no me la ha terminado esa obligación de pagarle el valor de la construcción de la casa está sujeta a una condición de que me terminara en la casa y que yo la aceptara llave en mano entonces son excepciones de forma y de fondo las de forma son las que van a aspectos de forma que no es el juez que el poder que está ejercitando está vencido o que no tiene poder que no tiene personalidad que no tiene personería esas son excepciones de forma excepciones de fondo pago falsedad nulidad inexistencia de los hechos voy a tratar de destruir la pretensión de la otra parte yo la pagué aquí está mi recibo mi carta de pago esa escritura es falsa no existió la deuda nunca yo nunca la firmé yo estaba fuera del país o la firma me la falsificaron o la escritura es nula porque me están haciendo me obligaron a firmarla bajo coacción amenaza lo que fuera y aquí están las pruebas obviamente puedo o no puedo probarlo eso se verá cuando pase el periodo probatorio y se dicte la sentencia pero yo tengo la oportunidad de presentar las excepciones que a mí se me ocurra no el juez no tiene que ser oriundo del municipio donde elabora a veces es hasta mejor que no sea del municipio porque tiene parientes amistades y demás mejor que venga de fuera para que no tenga amistades o enemistades o compromisos con los vecinos no tiene que ser oriundo pues puede ser un guatemalteco de cualquier lugar de la república muchas gracias por su pregunta es mejor como le digo ¿qué tipo de pruebas se pueden ofrecer en contra de la demanda? sería cualquier prueba que sea que tienda a destruir la pretensión del adversario vamos a ver cuando veamos la prueba que tiene que ser pertinente o sea que se refiera a los hechos controvertidos e idónea para probar el hecho por ejemplo el matrimonio no lo podemos probar si estamos peleando que si hubo que si procede o no procede el divorcio ¿cómo probó el matrimonio? el medio idóneo primero pertinente es si hubo si el hecho controvertido es si se casaron o no se casaron no ese matrimonio no existe o no hubo nunca he sido casada bueno si hay que probar el hecho del matrimonio ¿cuál sería el medio? lo pertinente sería ver si hubo o no hubo matrimonio para que se refiera al conflicto esa es la pertinencia de la prueba una prueba impertinente será la que no tiene nada que ver mi hermano es casado con otra señora eso no tiene nada que ver con el conflicto de divorcio de estas partes entonces o mire es que él trabajó en tal empresa hace 10 años y si no tiene nada que ver con el proceso es una prueba impertinente no tiene relación con el conflicto sujeto a la decisión del juez esa sería una prueba impertinente no no pertenece al conflicto el medio idóneo la prueba idónea es cuál es el medio adecuado eficaz para probar un hecho la parte de nacimiento de matrimonio sería la prueba idónea de que de que existe el matrimonio ahora si es un matrimonio ilegal y lo tenemos entonces testigos ese es el medio idóneo para probar que se celebraron determinados actos el medio idóneo para probar la paternidad es la parte de nacimiento ahora si lo que estamos probando es si es hijo o no es hijo de la persona el medio idóneo será la prueba de adn y será pertinente si hay un conflicto de que si es o no es el hijo entonces es pertinente determinar si es o no padre o progenitor de la persona que está demandando la paternidad entonces el medio el hecho controvertido exige que se pruebe si es o no es el padre entonces eso es pertinente cualquier medio prueba que tienda a probar si hay paternidad o no esa es pertinencia idoneidad es cuál es el medio idóneo primero la partida de nacimiento si no está reconocido y precisamente ese es el motivo del juicio entonces el medio idóneo será la prueba de adn vamos a ver qué más en contrademanda todas las pruebas voy a ofrecer todas aquellas pruebas que tiendan a justificar o a demostrar que lo que yo estoy diciendo que mis pretensiones en la contrademanda son ciertas o están fundadas en ley por ejemplo estoy alegando que hubo infidelidad de la otra parte y no mía pues las pruebas que tiendan a probar esa infidelidad o esos malos tratos o ese abandono de los menores o la conducta que hace imposible la vida en común si lo que quieres probar que me chocaron el carro que me causaron los daños que me están demandando realmente me los causaron a mí pues todos los testigos expertajes y demás reconocimientos judiciales que tiendan a demostrar que el que causó el accidente o el hecho de tránsito fue la otra parte en contra mía y no yo en contra de la otra parte esos serían testigos expertajes reconocimientos judiciales cualquier medio de prueba que vaya encaminado a demostrarle al juez a convencerlo de que lo que yo le estoy diciendo es cierto y que sea pertinente porque se refiere al hecho controvertido al conflicto y que sea el medio idóneo las invitaciones no son el medio idóneo para probar un matrimonio o las fotografías salvo que se tratara por ejemplo de que alguien está diciendo mire ese matrimonio no existió ah bueno pues aquí están las fotos mire aquí está el video aquí está la invitación aquí están los testigos que asistieron a la ceremonia ese sería el medio pertinente para probar si hubo o no ceremonia de matrimonio falso y el idóneo para probar los hechos que pasaron mire aquí está la factura de lo que cobró el hotel aquí están las fotos aquí están las invitaciones aquí está el carro que alquilaron para llevar a la novia este es el hotel en donde pernoctaron después de la ceremonia aquí está la factura mire aquí está el registro de los huéspedes en el hotel esos son hechos que son pertinentes porque se refieren a los hechos controvertidos y son los medios idóneos para probar determinado hecho como lo está pasando ahora con el juez y tumul y un inspector de la policía nacional civil no conozco el caso no conozco el caso pero digamos no sé si a él lo está acusando de algo él está acusando a alguien eso las dos personas o la persona que está procesada tiene que ser tratada como inocente hasta que en una sentencia se determine que cometió determinados hechos públicos no conozco el caso del licenciado Chitumul vi algo que en televisión yo soy poco para ver noticias locales por salud mental y entonces eso sería la parte de esta de esto de las excepciones yo creo que ya estamos en nueve minutos no sé si hay alguna otra pregunta les agradezco su atención les encargo que lean la parte que sigue es el proceso jurisdiccional a partir del tema 10 el tema 10 que es el tema de eso vamos a ver proceso es el 11 el 11 es sujetos procesales eso sí les voy a pedir que ustedes lo lean porque es un tema un poquito largo que se llama auxiliares de la administración de justicia tema 11 y después vamos a hablar de los principios procesales que es el tema 12 y siguientes el 15 es muy importante de la prueba entonces yo les pediría que ustedes comiencen a leer en el libro de licenciada de Juárez hasta llegar al tema de los recursos que es el tema 17 medios de impugnación y recursos verdad o medios de impugnación entonces les agradezco mucho su atención y vayan preparando esos temas en su tiempo libre y los vamos a ir discutiendo en las próximas clases muchísimas gracias feliz noche a todos que nos vemos las próximas clases